¿Qué pasa Gandolfo? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar una partida, un juego para Game Boy Advance, que es su versión de Broken Sword de Shadow of the Templars, conocida en España como Broken Sword, la leyenda de los templarios. Esta versión fue programada por Revolution Software y publicada y distribuida por Bank Entertainment. Llegó a Estados Unidos el 7 de marzo de 2002 y cinco días más tarde lo haría en Europa. A pesar de las experiencias técnicas con respecto a Game Boy Advance con PC, hay que decir que nos vamos a encontrar con una versión bastante fiel, muy fiel de la versión original, por lo que nos vamos a encontrar con una muy buena aventura gráfica, que tiene un desarrollo idéntico a la versión original. Esto va a ser una aventura en la que tenemos que controlar a George Stobart en Francia y que tenemos que hacer lo típico de recoger objetos, resolver puzzles, hablar con otros personajes y lo típico de una aventura gráfica point and click. Y además hay que decir que es una versión que está bastante bien. gráficamente es una versión muy fiel a la original, es casi un calco, una versión portátil de la original, aunque con sus diferencias el color está peor, no tiene voces y mucho menos voces en castellano. en vez de tener videos como la versión original, son imágenes estáticas, pero visualmente es muy similar, no hay demasiada diferencia salvo los detalles lógicos y tiene una buena banda sonora que no replica ni mucho menos a la original, porque la original es una versión con calidad CD y esta es ya generada por Game Boy Advance y tiene efectos de sonido bastante bien realizados, aunque sin voces y jugablemente se juega bastante bien, está bastante bien adaptado el control a los botones de la Game Boy Advance, aunque se juegue mejor con un ratón, está bastante bien adaptado a esta versión, y en general resulta tan entretenida y divertida como la original. Y bueno, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el video, dadle a me gusta si ha sido así, comentad lo que opináis de esta versión de Broken Swords, visitad mi blog Mundo Retro Gaming, suscribíos a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música